Buenas de nuevo amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, pues seguimos adelante con los vídeos de la nueva temporada. Vídeos cortitos en el cual decimos solamente un código de error o de avería de nuestra caldera. En este caso vamos a hablar de la caldera Chafotó Euroconden Delta. ¿De qué código hablaremos? Bueno, pues vamos a hablar del código E10. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo con este código? Bueno, pues que esté en cortocircuito la sonda sanitaria. ¿Nos está fallando? Bueno, pues ya sabéis que es sustituirla y demás. La sonda sanitaria, nos hemos quedado sin agua caliente, ahora resulta que nos está fallando. Está en cortocircuito. Bueno, pues sustituirla y ya está. ¿Vale amigos? El código, hemos dicho, el E10. Está en cortocircuito la sonda sanitaria. Chao. 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 Gracias.